Las autoridades de policía se encuentran adelantando las labores correspondientes para establecer la identidad de los sujetos que perpetraron un hurto a mano armada a un corresponsal bancario de Bancolombia ubicado en el Centro Comercial Vallecentro. La acción delincuencial sucedió en horas de la tarde de ayer lunes. Las imágenes de este hecho quedaron grabadas en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial de razón social Multipagas y se puede observar las características físicas de los asaltantes. Hasta el momento las autoridades desconocen el valor total del hurtado, pero al parecer podría tratarse de una gruesa suma de dinero. Las imágenes están siendo analizadas por miembros de la seccional de investigación criminal Sijín, quienes avanzan en la recolección de las evidencias suficientes en el esclarecimiento del hurto.